Haciendo uso de la imaginación y la creatividad propias del arte, un grupo de estudiantes de enfermería se dio a la tarea de recrear los síntomas del chikungunya para concientizar a la población sobre la importancia de esta enfermedad. El Aedes aegypti, el mosquito hembra responsable de transmitir el virus del dengue y el chikungunya, ha contagiado a 1.584 humangueses desde septiembre del año pasado, cuando se confirmó el primer caso de chikungunya en el departamento de Santander. Por eso, Fabiola Carrillo y un grupo de estudiantes de enfermería de octavo semestre de la UNAV vieron en el arte la posibilidad de prevenir el contagio de estas enfermedades. Salieron muchos mosquitos. Me duelen las piernas cuando camino la cabecita. Estos estudiantes se encargan de protagonizar frente a los alumnos de primaria las principales situaciones que viven quienes han sido contagiados y así dar a conocer cómo se transmite el virus, cuáles son los síntomas y cuáles son las medidas de prevención en el hogar. En esos momentos, una de las poblaciones que está en mayor riesgo y que está presentando el chikungunya es en los niños. ¿Y por qué venir a un centro educativo para que ellos le transmitan el mensaje a sus papitos? Kevin, ¿qué deben hacer los pacientes que están contagiados del chikungunya? Usar repelente, tomar reposo, tomar mucha agua y usar los medicamentos que nos dice el doctor. Para ellos es más fácil, o sea, les llega más el mensaje que ponernos de pronto a darles un papel o darles una charla. Las actividades lúdicas les llegan a ellos con mayor facilidad. Esta actividad hace parte del plan de acción del proyecto de grado de estas estudiantes de enfermería, quienes con el apoyo del área de vigilancia epidemiológica del Instituto de Salud de Bucaramanga seguirán visitando colegios de los barrios Campohermoso, La Libertad y La Joya para mitigar el contagio de esta enfermedad que se ha convertido en un importante tema de salud pública. Ellos son multiplicadores de la información teniendo en cuenta la sintomatología del chikungunya, como lo es el dolor de cabeza, la fiebre y el brote. Susy, ¿cuáles son los síntomas del chikungunya? Fiebre, dolor de cabeza, dolor de huesos y pinticas rojas. ¡Dila y rojas, chikungunya!